El psicólogo Erick Danilo Reyes dio a conocer que ante la situación que atraviesa el país, la población nicaragüense tiende a experimentar emociones, pero las emociones positivas tienden a potenciar la salud tanto física como mental, mientras que las emociones negativas tienden a disminuirla. A su vez, las personas que gozan de un buen estado de salud tienden a experimentar más emociones positivas y menos negativas que quienes han perdido su bienestar. Las emociones en sí mismas no son malas ni buenas, son solo experiencias internas que nosotros tenemos y que tienen objetivos adaptativos, que nosotros encontremos la ansiedad, lo que quiere es avisarnos que hay un peligro. La alegría, por supuesto, genera en nosotros un sentimiento de bienestar, pero digamos, cuando hablamos de tristeza, cuando hablamos de ansiedad, al ser experiencias internas que son desagradables, pues no las queremos, pero sí tienen una función adaptativa en el medio. Entonces digamos que cuando experimentamos emociones y cuando hablamos de emociones, la parte importante es que nosotros reconozcamos qué nos va pasando. En el momento en que yo me estoy alterando, que me estoy poniendo nervioso, decimos popularmente, es que yo vaya reconociendo qué cosas me están pasando y reconociendo cuando estoy poniéndome tenso, cuando estoy poniendo estresado, cuando me estoy poniendo ansioso. Las emociones también se derivan a la ansiedad y que todas las personas viven, pero de diferentes maneras. Es un padecimiento más. La ansiedad en sí misma no es una enfermedad, es una respuesta del cuerpo ante un peligro, ante una amenaza. Entonces digamos que en sí misma no es una enfermedad. Entonces es algo que todos vivimos, pero que en algunos casos se vuelve mucho más profunda a nivel de intensidad, a nivel de experiencia interna que nosotros tenemos como una cosa que es normal. La primera recomendación es aprender a reconocer lo que nos pasa adentro, es decir, nosotros vivimos las emociones y ellas nos envuelven y como que nosotros no hacemos conexión con ellas en términos de conocer, como soy en términos emocionales. Noticias 12, Darlene Tellez.